de él puede ser pero yo tengo 84 los de años tú cuando tenga mi edad tendrá más dinero que yo a lo mejor me lo habré jugado todo en el póker contigo no a lo mejor yo últimamente estoy perdiendo mucho ya no voy a jugar más es verdad te acuerdas de henry voy a aplicar la misma también me llamo henry cualquier cosa cualquier cosa es que me veo abrumada ante la no se preocupe sin duda pero aparte de eso es que me veo abrumada ante la incapacidad de encontrar al modista es el hombre más rápido de todo y ahí va un héroe mi héroe mi héroe en adan usted si leyó el periódico o no si lo he leído a ver ya ve que les desean una pregunta y bueno hablan de bueno del cariño que le tengo a había también bueno que hablan de un domador yo me lo atribuyo a mí porque a ver o hay otro tomador que le tiene cariño a ver es muy obvio que es usted patrón por eso por eso por eso de que pone es algo de tiempo de que estás hablando tú has hablado de los contratos has hablado de descendencia rascabuches a veces la velocidad es necesaria pero en otras claro rascabuches piensa un poco has dicho conseguir descendencia y justo después has dicho mala rápida pero yo creo que todos somos precoces hasta que nos meten una cosa el caballo es verdad a ver si razón tiene si cuando tienes razón tienes razón tiene razón no me estén diciendo de cosas por favor no no nosotros nunca por dios pues ahora sí que me estoy preocupando después de casi una hora y que no esté vía por ningún lado esto va a ser un efecto chilo sí y fin tampoco ha vuelto a ver por lo que han ido diciendo los niños han venido buscándole y buscando cerca de la iglesia pero no sé en las afueras cerca de la iglesia yo lo he visto y yo lo he visto entre nosotros lo he visto así medio no sé que yo la intuición mía si no me falla con la marcha lo vino otra vez no sé 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 pero no quiero tomar las tribuciones a dónde va 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 el criollo excelente excelente es cierto henry yo qué el caballo para cuando pues es que tengo ya llevo unos días un poco un poco mal dejémoslo ahí patrón tengo que hablar de su yerno pero como pero no pero a ver hoy está esperando a que me muere de viejo para dármelo te lo dejo a la tumba a henry aquí hay que llevárnoslo a a méxico no antes del casamiento antes del casorio no a mi tierra mío claro que llevarlo a méxico para para que se suelte una canita en el aire como una despedida claro te quiero necesito yo necesito ver el comportamiento de un hombre completo yo sí te voy a entregar a mi hija tengo que ver cómo te comportas tú borracho también las cosas como son bueno bueno vale claro necesito verte en todas las facetas si no 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 hay hay algunas también que no en las que yo puedo manejar si 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 no te preocupes lo entiendo oye no deberíamos preocuparnos por buscar si es en un principio iba a ir cagando hostias a valentine a ver si encuentro algo hay cosas que mejor a veces no ver venimos de preferible que lleguen ahí no estaba ese mi abuelo el que busca encuentra no estoy diciendo nada pero pero mejor que lleguen a ver no creo que es su mejor amigo bueno a ver cosas peores a ver pero el que no busca está feliz perfecto si soy yo quieren ir a valentine yo empezaría a mirar por si acaso si si yo yo también voy a ir a mirar dice a mirar 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 hombre calma Henry hombre calma que no es para tanto venga que no es para tanto dice a donde van voy a dar una vuelta si ya se sabe cuidar muy bien no si si lo se el va a buscar a vía yo voy a buscar a fin claro si yo se que se sabe cuidar bien pero por si acaso pero es que por el tono de voz que están utilizando al no sé hay algo que está pasando que no sé o que pase no 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 o sea a ver que todo está bien no te preocupes simplemente es que tengo la garganta hoy un poco sabes perfecto bueno pues búsquenlo si eso les apetece hacer pues búsquenlo si si te quedas por aquí sin más daré una una vuelta y volveré si 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 te vemos por ahí caballero hombre que tal caballero bueno se encargan ellos alguna idea de donde podemos encontrarles primero vamos a mirar en valentine que es lo más obvio vale vale oye su caballo es más rápido que el me importa mucho si si vale vale un segundito si no le importa suba suba uy espérese ahora si necesita una ayuda dígalo ay perfecto pues tengo fuerza vale bueno fuerza que me he dejado los dedos en subir pero eh si 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 es que claro primero vamos a mirar en valentine es que con lo que pasó en black water a lo mejor no no sé con lo de don chilo y todo esto claro pero no sé no sé me voy a ya es que a mi me preocupa el señor finn porque he descubierto que es un imprudente entonces muchas veces ya y me da la próxima vez que llega a la taberna al final lo veo encontrar a trozos entonces prefiero evitarlo a ver a mi me preocupa vía porque estos últimos días he estado un poco preocupada ¿sabes? mmm con todo lo que estaba pasando y que de repente no de señales de vida en ningún sitio miedo si si a fin lo he llamado a alguien y lo he citado en las afueras del pueblo o sea que si o una está metida en algo chungo o la otra está retirada en un plano astral que es más probable no lo sé es lo que quiero descubrir pero me parecería raro que no me hubiese dicho nada ni una carta la he llegado ni un telegrama nada ayer me tuve me di un gripazo ayer y me tuve que quedar en reposo hasta hará una hora prácticamente para que para que se hagan la idea con lo cual sé exactamente lo mismo que usted no es que no no le voy a mentir el señor Finn le estoy cogiendo bastante cariño entonces ya es lo que le digo no quiero encontrarle porque porque desmontado no creo yo que sirva para mucho pues imagínese yo que para mí es como un hermano madre mía a ver si las encontramos ese hombre y yo tenemos más historias juntos que otra cosa no si no somos familia pero como si lo fuéramos madre mía a ver me preocupa sobre todo si como usted dice señorita Bia porque de normal suele pasearse por todos los sí a lo mejor no no estamos todos los días juntos porque muchas veces se lleva por su camino y yo por el mío pero al menos nos encontramos en algún punto fijo ¿sabes? nos preguntamos en plan ¿qué tal el día? no sé qué no sé cuánto y ya a partir de ahí pues ya vemos que hacemos oye tiene algo que beber que es que ha descubierto por las manos que los yogures que parece más líquido que yogur no son sí son más comestibles que otra cosa sí no te preocupes te dejo así lanza así un momentito para atrás y yo las cojo pues espérate que a lo mejor tenemos bueno a ver vamos de nuevo al río un momento sí bebo del río y ya está no es que tengo la cantibla ahora pero vacía a ver menos mal que me lo ha dicho pues mire ya éramos dos que íbamos a morir por cierto ¿sabe que he descubierto que se puede pescar disparando y acuchillando a los peces? en serio? sí, no hace falta la caña bueno a ver tiene sentido ¿no? pero sí pero eran para mí parecía más complicado de lo que yo incluso pensé sí pero no, no, no ayer probé porque estaba ya desesperada a decirle verdad de por la tontería de que no podía hacer nada y tal y bueno, bueno me salió redondo algo, algo buena pregunta no 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 es por favor, no que quería agua, tendría calor el poder Vamos a ver si hay suerte en Valentine. Si no es en Valentine, podemos mirar en su esplanada favorita. Podemos mirar incluso en el oeste, donde acampamos, no se si se acuerda, o no se, no paso nada, o en, em, 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 En las montañas heladas, apartados del mundo. También es una probabilidad. A ver. Es el sitio favorito de Finn. La cosa es que no sabemos si están juntos. Claro, si están por separado... Porque yo me encontré a Finn antes, y estaba solo. ¿Y si le han citado para algo y se ha metido en problemas el señor Finn? Bueno, a ver, Finn sí que se sabe cuidar bastante bien solo. No, no suele tener muchos problemas. Ay, Dios. No es por nada, pero... ¿Qué? He visto sitios... Donde... Estén ciertos personajes que conocemos, que tienen más gente que esto. Ahora mismo. Pues sí, no tiene pinta de... De haber nadie por aquí ahora mismo. Eh... Yo qué sé. ¿Dónde...? Eh... A ver. Me voy a quedar aquí un poco... En una esquina, y... Y... Y miro. A ver. Ah, con un telegrama, a probar... No sé. Es que es raro. Eh... Buen punto. Voy a probar. Pero, quizás, no han avisado los de correo... Que tenía un telegrama. No, no... Yo sí que no tengo ninguno. Ya lo mire antes. Vamos a ver. Oye! Ay! Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!